Muy buenas tardes, gracias por conectaros hoy en este Clinic Festival para residentes o futuros residentes. Mi nombre es José Gómez Puerta, soy el jefe del servicio de reumatología y encantado de abrir las puertas, al menos de forma telemática hoy para todos vosotros. La verdad es que estas actividades que empezamos desde la pandemia, virtuales, para un poco abrir y conocer el hospital desde adentro, yo creo que son interesantes para los futuros residentes. Algunos ya conocéis el hospital por las prácticas, pero hay otros que estáis fuera y que evidentemente no estáis tan familiarizados. Hoy me acompaña a mi costado la doctora Ana Monegal, que luego se presentará, que es una de nuestras tutoras, y hablará en nombre de los residentes el doctor Colin Hadao R2 de nuestro servicio. Nada, simplemente una breve introducción. El doctor Colin nos presentará un poco la estructura del servicio. Yo de entrada les diría que es un servicio con una gran tradición, no solo a nivel de Cataluña, sino de todo el país, y que ha formado por muchos años, y hablo en experiencia propia, residentes de muy buena calidad, tanto académica como humana, y con una capacidad de investigación que nos diferencia en el resto de Cataluña y el resto del país. Con esto os quiero invitar a que si estáis animados en la especialidad, que es una especialidad muy bonita, es una especialidad que ha crecido mucho durante los últimos años, tanto en conocimiento como en actividades y en investigación, y yo creo que en un hospital como este, el Hospital Clinic, qué mejor casa para hacer una residencia durante los cuatro años que es reumatología. Ana. Buenos días. Soy Ana Monegal, soy una de vuestros tutores, somos dos tutores, cada uno de nosotros tiene la mitad de los residentes, y aquí la tutorialización es muy directa. Estamos siempre disponibles, las puertas están abiertas, y siempre sois bien recibidos para cualquier problema, tanto a nivel de formación como de organización o personal. Por lo tanto, en el momento en que os planteéis venir con nosotros aquí al servicio de reumatología del Clínic, podéis contactarnos con nosotros para todas las dudas. Se os dará rápidamente el programa que tenemos, que ya veréis que está muy bien distribuido. Esperamos que sea satisfactorio para todos. Y creo que eso es todo. Muchas gracias y damos paso a Colin para que os explique cómo funciona el servicio y que le podáis hacer todas las preguntas que queráis, ya que nosotros estaremos fuera. ¿Vale? Gracias y hasta pronto. Buenos días a todos y a todas. Soy Colin Adao, residente del segundo año, y os presentaré un poco cómo funciona el servicio de reumatología. Intentaré ser breve para que, sobre todo, me podáis hacer todas las preguntas y responderos todas las inquietudes que tengáis a todos los que estáis conectados en el día de hoy. Me gustaría empezar con una foto. La pandemia, desgraciadamente, nos ha afectado a todos, y seguramente cuando entréis a nuestro hospital nos conoceréis así, con nuestra mascarilla y con nuestra bata. No obstante, tenemos una foto mucho más bonita, que es esta de aquí, donde podéis ver todas las caras del servicio, todas las caras que os recibirán en el momento en el que entréis y en el que estaremos dispuestos a ayudaros en todo lo que necesitéis para vuestra formación en reumatología. Entrando ya un poquito en la estructura del equipo, lo forman el staff médico, en el cual el jefe de servicio es el doctor José Alfredo Gómez Puerta. Aquí tenéis los miembros del staff y también están los residentes, los R4, que son Gaby y Juan, Belén y Chafik, que son los R3, Adriá y yo mismo, que somos los R2, y Anastasia, que es nuestra R1. También lo forman nuestro equipo de enfermería, Nuria, María Eugenia y Yolanda, que es nuestra enfermedad del hospital de día, otros profesionales como terapeutas, psicólogos, ya que al final el enfoque de la reumatología también es muy multidisciplinar y por lo tanto nos necesitamos de otros especialistas y de otros profesionales para poder dar el mejor servicio a nuestros pacientes. Y también a Anabel, María Carmen y Josefina, que son nuestras secretarias. Hablando un poquito de números, aquí el Hospital Clínica es un hospital terciario público en pleno centro de Barcelona, entonces esto significa un volumen importante de pacientes. En nuestras consultas tenemos una media en los últimos años, en los últimos cinco años, de 1.500 primeras visitas y segundas visitas de 10.500. También tenemos algunas consultas monográficas, las artritis indiferenciales de inicio, que se hacen semanalmente, las artritis reumatoides de inicio también semanalmente, artritis psoriasica y espondiroartropatías dos veces a la semana, la clínica de transición, que son pacientes derivados directamente de San Juan de Déu, para que, como dice el nombre, pues su transición al especialista cuando son adultos sea lo más fácil posible, artropatías autoinmunes e inmunomediadas y artritis reumatoides refractaria. Además, tenemos consultas externas de reumatología en los CAPS, donde tenemos una media, el último año, de 5.564 primeras visitas y 5.780 segundas visitas. Básicamente, esto es para reflejar que tenemos un volumen importante de pacientes y, por lo tanto, mucha variedad también. Estas son dos fotografías de nuestro hospital de día. En el hospital de día lo que ponemos son tratamientos para nuestros pacientes, aquellos tratamientos que necesiten una vía intravenosa y supervisión también de un médico y de una enfermera. Entonces, esto ha ido creciendo, sobre todo, como sabéis, en la reumatología la evolución es continua y, por lo tanto, también la aparición de nuevas terapias, algunas de ellas intravenosas. En los últimos cinco años ascienden a un total de 1.600 tratamientos que se han hecho en este hospital de día. Además de consultas externas, hacemos muchas más cosas, los reumatólogos, nos ayudamos mucho de la ecografía. Últimamente es una herramienta esencial para nosotros. Con la doctora Patricia Corzo estamos empezando a hacer capilaroscopias. Aquí tenemos una foto de un microscopio en el cual podemos analizar líquidos articulares. Y una cosa que creo que también es diferencial de nuestro servicio es las artroscopias diagnósticas para biopsia sinovial y donde aquí tenéis una imagen de una biopsia sinovial. Además, también hacemos funciones ecoguiadas y demás cosas que, para que sepáis que reumatología no solo es consulta externa sino que también podemos ser bastante intervencionistas. También tenemos muchas sesiones clínicas y docentes. Semanalmente tenemos una sesión bibliográfica los miércoles donde no solo hablamos nosotros sino que vienen multitud de invitados tanto nacionales como internacionales. Además, tenemos sesiones multidisciplinares con otras especialidades como con radiología, con neumología en la enfermedad pulmonar intersticial, oftalmo, nefrología, dermatología. Es decir, son sesiones donde también participan otros especialistas. Además de sesiones generales orientadas a los residentes que aproximan de ser una vez al mes y demás. Y sesiones que son bimensuales con la Sociedad Catalana de Reumatología. Esto a lo mejor es lo que más interesa también a nivel de vuestra formación. Normalmente tenemos entre una y dos plazas MIR para nuevos residentes. Los tutores son la doctora Ana Monegal que antes ha hablado y el doctor Julio Ramírez. Entonces, como sabéis, traumatología son cuatro años. El primer año es prácticamente común en las especialidades médicas del Hospital Clínic que básicamente son rotaciones en las diferentes especialidades. Cardiología, nefrología, medicina interna, enfermedades infecciosas, urgencias, derma o digestivo o hepatología. Entonces, esto, como os he dicho, es prácticamente común a todos los R1 que entran en una especialidad médica en el clínic. Después pasas a R2 donde ya entras de pleno en el servicio y te encargas de la sala de hospitalización, del hospital de día, de ver los líquidos y articulares, de las interconsultas del hospital y también acudes a consulta externa. Además, de R2 tenemos un mes en radiología, en el servicio de radiagnóstico músculo esquelético y un mes en el servicio de reumatología. De R3 son cuatro rotaciones de tres meses cada una. Tres meses en unidad de metabolismo óseo, tres en inflamación articular, tres en dolor crónico y tres en enfermedades autoinmunes sistémicas. Y finalmente, de R4 tienes tu propio dispensario o consulta externa y tienes incluso un dispensario monográfico de artritis de inicio que son los viernes. Además, también puede ser hospital de día, urgencias de reumatología, la rotación externa, que después ya salvaré un poquito más de ello, si queréis, y reumatología pediátrica un mes en el hospital San Juan de Déu. Bueno, las temidas guardias. De R1, a lo mejor, bueno, antes de entrar de R1, a lo mejor se tiene un poquito de miedo a las guardias. La verdad es que me atrevo a decir que las guardias aquí te sientes muy, muy apoyado. De R1 siempre estás con el adjunto y siempre están los R mayores que te pueden dar el apoyo que necesitéis. Es decir, nunca os encontraréis solos de R1 en las guardias. Son guardias que, bueno, al ser el hospital clinic y estar en el centro de Barcelona, pues hay guardias más duras y hay guardias menos duras. Pero bueno, que sepáis que os sentiréis totalmente apoyados en vuestras primeras guardias. Y a medida que avancéis, pues tendréis más autonomía. Pero eso no quita que a la mínima duda o a la mínima inquietud podáis preguntar a un adjunto que siempre estará accesible a vosotros. La rotación externa. Bueno, aquí, prepandemia, bueno, era un poquito mejor ahora que con la pandemia, pues bueno, se ha habido una pequeña pausa y se espera retomar en este año. Aquí tenemos a la doctora Ana Belén Azuaga, donde se fue a Estados Unidos a hacer su rotación externa. Y a la doctora Bea Frade, que se fue a Austria a hacer su rotación externa también. Es decir, aquí se intenta dar la posibilidad a todos los residentes de hacer una rotación en un país extranjero. En un país extranjero. Otra cosa que caracteriza a la residencia en este hospital son las becas de fin de residencia. Son un total de 16 becas que se dan a los residentes que acaban, bueno, aquellos médicos que acaban la residencia, en el cual, pues es un contrato de dos años, en el cual te puedes quedar en el clínic y es mixto. Es decir, tienes horas de contrato que son para tu práctica clínica y otras horas que son para tu proyecto. En este caso, aquí tenemos al doctor Raúl Castellanos y a la doctora Elena Flores, que son dos residentes que acabaron hace un par de años y que los dos hicieron la beca. La estructura con la ICTEBA del servicio, básicamente es un taburet de tres patas en el cual tenemos el metabolismo óseo, la inflamación, en el cual encontramos las artritis inflamatorias, las enfermedades autoinmunes e inmunomediadas y la imagen. Como veréis, somos un servicio que hacemos mucha eco y el dolor clónico, el dolor clónico que tiene un programa multidisciplinar, lo forman médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, y también se hacen muchos procedimientos ecoviados por la parte de la doctora Tamara Rodríguez como infiltraciones, bloqueos nerviosos, etc. Dentro de cada estructura hay muchas líneas de investigación, aquí tenéis algunas, aquí de metabolismo óseo, también de artritis inflamatoria, de inflamación y de dolor crónico. ¿Qué os quiero decir con esto? Investigar es una parte bastante importante de la reumatología, estamos en constante avance y por lo tanto este hospital siempre os dará las facilidades siempre que queráis obviamente de poder investigar. Y finalmente un par de fotos de menos más informales en el cual vemos reuniones no académicas, aquí tenéis alguna foto de plenas olas covid, de una cena en realidad online y cuando la pandemia lo ha permitido y la situación epidemiológica lo ha permitido, pues algunas reuniones más informales como calzotadas, cenas, etc. básicamente que no todo es trabajo no todo es investigación que también como residentes tenemos momentos para disfrutar y hacer un poquito más de team building dentro del servicio. bueno, aquí os dejo una foto de la facultad de medicina os dejo el twitter también de la especialidad y os dejo mi email a la barroba clinic.cat donde me podéis escribir y preguntar dudas inquietudes que tengáis e incluso si estáis interesados en visitar el hospital presencialmente lo podemos organizar me contactéis por ahí y nos organizamos para que nos podáis visitar ver el servicio ver el hospital y preguntarnos todo lo que necesitéis.